Pónganse a ver de qué momento acá se han empezado a subir los casos nuevamente. Cuando volvieron a salir las fiestas clandestinas, el relajamiento, el libertinaje, el desorden. Porque habíamos estado en una situación social, sanitaria, muy buena. Teníamos una población muy concientizada, pero lamentablemente se ha generado una falsa percepción de que esto ya se acabó y volvemos a hacer fiestas. Aquí hay gente que incluso, lo que dicen, postean en sus redes sociales como si fuera una gracia que yo estoy haciendo una fiesta, por decirte algo, en Torrijos Carter y lo hago todos los fines de semana y nadie más hace nada, porque lo ven como una gracia. Desde el momento en que se ha evidenciado ese relajamiento, es que tú te puedes evidenciar con los números diarios que los casos están aumentando. El problema no es que abramos un comercio o que abramos un sector económico o que levantemos una cuarentena o un toque de queda. El problema es que las personas que se están movilizando, que están saliendo, que están siendo activamente, tanto sociales como económicas, lo están haciendo de manera inadecuada, sin usar mascarilla, sin guardar distanciamiento y sin seguir las medidas de bioseguridad.